el clima. El canal 28, la vista al poniente de la ciudad, algunas nubes se observan, condición de bruma, ambiente bochornoso luego de una mañana agradable con las temperaturas por ahí cerca de los 22, 23 grados, una que otra nube baja nada más, esta tarde calor, incluso algunos municipios podrían llegar hasta los 38 o 39 grados, sin embargo también hay probabilidad de chubasco aislado en zonas montañosas durante la tarde. Hoy se incrementa la probabilidad el día de mañana para que lo tome en cuenta, ayer en Linares se reportó un chubasco muy breve, muy, muy aislado, mañana tendremos condiciones algo más favorables para la ocurrencia de la lluvia, pero sin que sea de todo el día o generalizada. Vea usted las temperaturas máximas de esta tarde, 39 grados en Anáhuac, 38 en Sabina Cidalgo, 37 en Cerralbo, 36 en el área metropolitana de Monterrey, medios 30 también en Monte Amorelos y Linares y en la región noreste, más o menos. El mismo tenor, 39 grados en Nuevo Laredo, 38 en Monclova, 35 en la comarca Lagunera, Saltillo 29 de máxima, atentos posible chubasco aislado, también potencial de lluvia en Ciudad Victoria, esperando solamente 34 grados de máxima, 33 en Batamoros y 32 la máxima en Tampico Madero. Estamos bajo influencia de un enorme sistema de alta presión, vea usted claramente en la imagen satelital, sin nubosidad en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, muy escasa, también en buena parte de Texas, donde aumentan las temperaturas de forma importante, pero la ubicación de este anticiclón permite el ingreso de humedad tropical desde el Golfo de México. Y aquí tenemos en el Golfo una baja presión en la altura débil, se desplaza al oeste, se aproxima a la costa sur de Texas y norte de Tamaulipas y mañana estará sobre nosotros favoreciendo el desarrollo de chubascos aislados, especialmente en zonas montañosas durante la tarde y la noche. Chubascos y tormentas en la Sierra Madre Occidental, en Sinaloa especialmente y en Jalisco de nuevo, otro día de intensas lluvias, actividad tropical desarrollándose en los próximos días en aguas del Pacífico y nosotros con tiempo estable. Cielo soleado el día de hoy, mayormente a parcialmente se incrementa la nubosidad, especialmente en zonas aledañas a las montañas y no descartamos la ocurrencia de algún chubasco aislado, 10% la probabilidad, cielo parcialmente soleado esta tarde de martes, 36 grados nuestra máxima alcanzar, estimando unos 35, 34 antes del atardecer, 30 grados comenzando la noche, todavía sin descartar algún breve aguacero en las sierras y por la noche parcialmente despejado con 27 grados. Tenemos escasas nubes al mediodía, algo más de nubosidad por la tarde y algún chubasco, especialmente en torno a Ciudad Victoria, en Tamaulipas, no descartamos tampoco algo de lluvia en la región citrícola. Mañana miércoles al avanzar esa baja presión en la altura sobre nuestra región va a favorecer esto, el desarrollo de chubascos y tormentas eléctricas de forma ocasional, especialmente en las sierras, esto es válido para el área metropolitana, la región citrícola, por la noche también es posible esta condición de lluvia, aguaceros de corta duración, no es algo de todo el día y en cuanto al jueves el cielo medio nublado con un 20% de probabilidad de lluvia de manera aislada, mañana es de un 40% el chance. Esta noche cielo parcialmente despejado, cálido, 27 grados, el viento del sureste de 10 a 20 kilómetros por hora, mañana al amanecer algunas nubes, habrá sol en buena cantidad, 23 grados de mínima la lluvia, no la esperamos ni por la mañana ni al mediodía, incluso en primeras horas de la tarde, ya es más tarde cuando esperamos ese chubasco, tormenta eléctrica de manera ocasional, 35 grados de máxima en horas vespertinas y nocturnas, las temperaturas al amanecer mañana en el estado entre los 22 y los 23 grados en Montemorelos y Linares, 25 grados en Anáhuac, 24 en Cerralbo y China, templado tornándose bochornoso, ligeramente frío en municipios del sur y no tanto calor mañana respecto a hoy, en buena parte debido a la nubosidad presente, máximas de 37 grados en Anáhuac, 36 en Cerralbo, 36 a 37 en China y en Linares y también debido a la humedad que va a ingresar desde el Golfo de México. Para mañana, 40% la probabilidad de chubasco y tormenta, reitero, ocasional por la tarde y por la noche, mínima de 23, máxima de 35, el jueves medio nublado sin descartar algún aguacero por la tarde, 23 con 34 y para el fin de semana regresamos a ese patrón de tiempo propio de canícula con temperaturas vespertinas de 36 a 38, 38 el domingo con mínimas de 23 a 24, el cielo parcialmente soleado, medio nublado para el domingo sin descartar chubasco aislado en sierras, por eso un 20% de probabilidad. Así las cosas, en cuanto al tiempo, mi cuenta de Twitter es arroba davidfaz, estupenda tarde, cuídese y cuide a los suyos, chao. Gracias David y Fuerzas Unidas por nuestro...